No te muevas de nuestra frecuencia, que ya regresa Puebla en Onda. Quiero que mis compañeros, pues, compartan algunos saludos que nos han hecho llegar por nuestras redes sociales. Así es, yo quisiera saludar, primero que nada, a Luz, alias La Twinchi, y a la güera que están escuchando el programa, que dicen que quieren un saludo y que la están pasando muy bien. Gracias por escucharlas. Saludos a todos. TQM, también muchísimas gracias a Francisco Corral, a Teres Sánchez, y a todos los que nos están escuchando. Es un placer, ya saben, dudas, comentarios o sugerencias serán bien recibidos. Yo tengo un saludo, perdóname, Liz, especial hasta Vialdama Veracruz, un saludo a la gente de por allá, que les había comentado anteriormente que llega la señal hasta allá. Entonces es un saludote y un abrazote, que es la parte de la única señal que llega, pero un saludote enorme a Vialdama Veracruz. Y faltan más saludos que Paco no quiso mencionar, pero también tenemos a Arturo Castillo, que nos dice, hola chavos, buenas noches. A Merina Jimena, que te manda un saludo, hola Liz. A Laura Coye de Pérez, que dice, hola chicos de Puebla en Onda, excelente programa, saluditos. Saludos. Y Miguel Regueiro Testas, que solamente nos puso like, así que espero que sea un saludo. Like para ti, Miguel. Bueno, pues muchas gracias a todos los que han comentado, se han unido a nuestra transmisión. Pero pues ahora sí toca el turno de presentarles a nuestro invitado de hoy. Él es Cristian Ayala, que pues siguiendo con el tema de hoy, que celebramos el Día Internacional de la Solidaridad, creo que él es un ejemplo realmente muy cercano a nosotros, un poblano que ha puesto muy en alto el nombre de nuestro estado y de nuestro país. Y no conformándose con eso, lo ha hecho para ayudar. No solamente quedarse como un triunfo personal, sino que compartir eso con las personas que más lo necesitan. Bienvenido. Bienvenido. Muchas gracias, ¿no? Pues yo aquí encantado escuchándolos a ustedes. Y pues bueno, muy contento de estar aquí una vez más en el estudio de Puebla FM. Miren, yo les voy a contar, tuve la oportunidad de conocerlo, de conocer su historia, por una plática que dio, un TED Talk. Y realmente todo el auditorio que estaba ahí quedó impresionado. Y bueno, yo también incluyéndome. Cuando escuchamos historia, cuando escuchamos todo lo que sucedió para que él lograra alcanzar ahora la triple corona, en ese tiempo estaba por alcanzarla. Así es. Pero realmente que todos nos quedamos impresionados por tu historia. Gracias, Liz. Sí, mira, ha sido un camino muy largo, muy complicado. Pero la verdad es que ha valido la pena. Ha valido la pena porque al final de todos los tropiezos que he tenido, al final podemos decir que hoy apoyamos a bastantes niños con cáncer, con el tratamiento médico. Y más importante, el hecho de que hicimos conciencia a una gran parte de Puebla con respecto a esta problemática que es el cáncer infantil. Entonces, pues mira, digo, la verdad es que agradezco las felicitaciones por la TED Talk. Fue una plataforma importante para dar a conocer esto porque siempre lo hemos dicho y siempre hablo en plural porque somos un equipo. Esto que hacemos no es tanto por el reconocimiento como equipo que hacemos, sino queremos realmente llamar la atención de la gente para que cuando las personas nos pregunten ¿Por qué haces esto? ¿Por qué de la TED Talk? ¿Por qué de las otras conferencias? Y explicarles, mira, lo que pasa es que hay un problema que se llama cáncer infantil. Y además la pobreza se mezcla con esta problemática y hay que hacer algo al respecto. Principalmente esa nuestra cruzada que se resume en Yo combate el cáncer infantil. ¿Y cómo es que decides sumarte precisamente al cáncer? Creo que en el país hay muchas cuestiones que se podrían también tratar de resolver, ¿no? Pero ¿cómo es que precisamente en el cáncer? Tal vez tienes algún vínculo específico con alguien que tuvo cáncer o algo así. ¿Eso te motivó? No, fíjate que eso es algo bien importante. Mucha gente entra a causas sociales debido a algo que pasa en su vida, algún tema familiar o una amistad. En mi caso no, pero además es parte de lo que queremos difundir. No te puedes esperar a que te pase algo malo, que le pase algo malo a tu gente para actuar. Pero realmente yo te puedo decir que gracias a Dios yo no conozco a nadie cercano a mí, que mi familia, amistades cercanas que tengan cáncer o que hayan sufrido de cáncer. La verdad es que no. O sea, conozco a muchas personas relacionadas, el amigo del amigo. Y bueno, ahora la gente de una nueva esperanza, pero de manera directa no. Y cuando empezamos esta cruzada a favor de los niños con cáncer, menos. No conocíamos a nadie. Todo fue porque, mira, el día que llevé mi proyecto, que se llamaba Cruce por una esperanza, que era cruzar los mares para recaudar fondos para estos niños, ese día estábamos esperando en la sala para ser recibidos por el presidente de la fundación, que se llama el licenciado Francisco, y nos topamos enfrente con una familia de cuatro, papá, mamá y dos niños, y los dos tenían cáncer, los dos hermanitos. Y a mí eso fue lo que me dio una bofetada durísima, porque yo tengo dos hijos, que por cierto nos vienen escuchando, ¿eh? Saludos, ¿cómo se llamaron? David y Gabriel. Saludos a David y Gabriel. Que no se manejan solos, vienen con su mamá, vienen con Vane. Saludos a su esposa. También a la mamá. A la mamá, claro, que ha sido el estandarte de todo esto. Y, bueno, el hecho de ver a esa familia, que podría ser la mía, y la diferencia es que ellos no tenían ni siquiera el conocimiento de lo que era el cáncer, mucho menos el recurso para curarse. El tener contacto con esta familia me hizo ver la problemática y cómo es que si no hacemos algo al respecto, estos niños se mueren. Así de fácil. Se mueren y los papás ven morir a sus hijos lentamente por algo tan injusto como el dinero. No, changos, aparte los ven sufrir y eso es lo más doloroso creo que para cualquier familia y cualquier persona. Cristian, yo quería preguntarte, ¿en qué momento decides juntar tu disciplina, tu carrera como tal, en este ámbito altruista? ¿En qué momento dices, vamos a entrarle de lleno, combinando lo que supongo que es lo que más te gusta hacer? Fíjate que yo no era nadador y lo sigo diciendo. Yo hasta la fecha, por el tiempo que llevé practicándolo, yo sigo siendo boxeador. Yo fui boxeador, amateur, bueno, olímpico, durante casi 13 años de mi vida y como ahorita llevo menos tiempo siendo nadador, digo que soy boxeador. Yo empecé a nadar porque sufrí varios accidentes. De hecho, primero me estaba quedando ciego, luego me partí la rodilla izquierda y luego tuve un accidente muy fuerte en bicicleta y me partí la espalda y estuve lesionado al grado en el que no podía caminar. Entonces, la rehabilitación, junto con el tratamiento médico, me llevó a la alberca para recuperar la sensibilidad. Después de un año recuperé la sensibilidad y empecé a nadar y empecé a hacerlo de manera competitiva. Y cuando yo tuve la opción de hacer esos retos, estos grandes retos, la verdad es que la única razón por la que decidí hacerlo es para agradecerle a la vida el favor que me había dado, que me volvió la vida. Imagínate, casado con un hijo y luego con otro hijo y el saber que pude haberme quedado ciego, pude haberme quedado con una rodilla aliciada o pude haberme quedado inválido. Y no fue así. Yo tenía una deuda con la vida y que tenía que saldar y que, de hecho, todos los días la saldo o estoy saldándola hasta el día que me muera. Y lo padre es que nos estás platicando acá porque también, no sé en el accidente de bici cómo haya sido, pero estás aquí con nosotros y eso está padrísimo. Sí, sí, sí. No, bueno, fue gravísimo el accidente. La verdad es que cuando yo desperté estaba en el hospital y me estaban interviniendo. ¿Tú ni cuenta entonces? No, yo ni cuenta. A mí se me apagó la tele y si no hubiera sido por una persona que me recogió y me llevó al hospital y tuvo la bondad de hacer esto conmigo, yo no estaría acá porque el golpe fue demasiado fuerte. Pero así como esta persona, pues me he topado con muchas que me han dado la mano y por eso es que siempre estoy en deuda. Siempre que me topo con alguien que me da la mano, estoy en deuda con la vida. Entonces tengo que volver a hacer algo y es un ciclo virtuoso que trato de respetar y honrar todos los días. Como dice el dicho, la frase, das lo que recibes. Así es. La verdad está perfecto y considero muy bien esta parte de seguir ayudando, esta parte de sentir que tenemos algo que dar y poder darlo. Y como ya lo dijeron, a lo mejor la natación no es tu deporte principal, como tú le dices, tú eres boxeador, pero aún así estás viendo la forma de ayudar haciendo algo que sí te gusta. Y yo digo que es algo que podemos hacer todos. Exactamente. Podemos meternos a carreras en las cuales tengan una causa. Igual todo este tipo de competiciones podemos ayudar. No solamente que se pueda ayudar de las maneras tradicionales, también este tipo de formas son excelentes y la verdad te felicito mucho. Y no sé, a lo mejor me gustaría que más adelante nos platicaras un poco más sobre esta parte del accidente porque está muy interesante. Claro, sí. Además creo que también tu propósito pues era precisamente este, inspirar a las personas, verte como un ejemplo y saber que siempre hay más opciones, ¿no? No simplemente vamos a aceptar lo que nos da la vida. Creo que esas ganas de salir adelante, esas ganas de enfrentar los obstáculos son algo pues que nos determina como personas, como ser humanos y tú eres un ejemplo para inspirar a las personas, tal vez a salir de algo que nos está atormentando y también para entender que se pueden entrelazar las cosas para ayudar a las personas. Sí, fíjate que al final no solamente se trata de ayudar a niños con cáncer, justamente en este último reto con el que culminamos la triple corona que fue el 20 de agosto, que fue la vuelta a Manhattan, las muestras de afecto de general los mexicanos y no mexicanos y la mayoría de ellos no tenía nada que ver con el cáncer, simplemente era este punto de decir, hazlo porque me inspira y el hecho de que tú lo hagas me ayuda a sentir que yo lo puedo hacer. Ahí es cuando nos percatamos de la responsabilidad que tenemos como equipo de trascender, de ayudar a trascender esta misión porque yo también lo busco, yo también busco la esperanza en otras personas, yo también me inspiro cuando vea a un mexicano o a una persona que lo hace y trato de aprovechar las redes sociales, no para las cosas malas, no para ver los asaltos, sino para ver esos videos de mensajes de gente increíble que hace cosas maravillosas de la manera más desinteresada y esta cadena de inspiración que vamos formando unos con otros, se va haciendo como la piedra que cae en el estanque y que va haciendo olas, 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 esa es la idea, al final estamos convencidos de que esta tormenta buena que estamos creando tarde o temprano va a alcanzar a nuestras futuras generaciones, a mis hijos, a sus hijos y tarde o temprano las cosas van a mejorar, estoy convencido de que así es. Ya estoy segura de que así será, pero vamos a un corte y me gustaría que siguieras contando sobre toda tu aventura, sobre toda pues esta historia tan maravillosa que hoy nos vienes a compartir. Vamos a un corte y regresamos a Puebla en Onda. Ya. Y ya estamos de regreso aquí en Poder Joven Puebla en Onda y estamos platicando con nuestro invitado de hoy que es Cristian Ayala, compartiendo toda su experiencia, toda pues este camino que tuvo que recorrer para estar aquí con nosotros hoy, compartiendo esto como una experiencia superada, como un obstáculo superado y sobre todo que rindió frutos. Entonces pues, ¿por qué no nos sigues comentando sobre esta experiencia pero ya enfocado pues a este objetivo de ganar la triple corona? Mira, en el 2013, el primer nado fue el 23 de septiembre del 2013, que fue el cruce del Canal de la Mancha, que es considerado el reto deportivo más peligroso del mundo, es más peligroso que subir el Everest, es lo más peligroso que existe en el mundo, porque te matan las corrientes, te matan las mareas, te mata tu corazón, se va muriendo del esfuerzo que haces y el frío, que son aguas heladas, te derrite, ¿no? Bueno, te derrite en el corazón y suena ilógico, pero así es, el tema de la hipotermia te acaba. Mucha gente, muchos mexicanos han muerto intentando este reto y bueno, nosotros afortunadamente lo hicimos en un tiempo de 17 horas con 38 minutos y 62 kilómetros de nado continuo. Al lograr este reto, recaudamos un millón de pesos, el primer millón de pesos para el Banco de Medicinas. Digo, no se recaudó ese día, sino que se fue recaudando en los 6, 7 meses anteriores y esto es lo padre, se recaudó con las personas. Casi nada de empresas aquella vez aportaron, personas de 50 pesos en 50 pesos en 100 pesos, que era como lo máximo que en general la gente donaba y se fue juntando un millón de pesos. Algunas empresas sí en efecto dijeron, ¿sabes qué? Vamos a donar, pero la mayoría fue gente. Luego, el 29 de septiembre de 2015 fue el siguiente reto, que fue el canal de Catalina, que es el estrecho comprendido entre la isla de Santa Catalina, California y la costa de California. El reto es muy parecido al canal de la Mancha, es igual aguas heladas, no es tan frío como el canal de la Mancha, pues un aguas heladas, pero ahí el reto son los tiburones, porque está infestado por tiburones, entonces nadas con tiburones. Ese reto lo hice en 14 horas y fueron 40 kilómetros y recaudamos igual en los meses anteriores. Nado continuo, ¿verdad? Fue nada así, no paras, no pares de nadar. No manches. Y... Y ahí recordamos otro millón de pesos y el 20 de agosto de este año, 2017, se hizo la Vuelta a Manhattan. Ahí igual las aguas se consideran heladas, aunque realmente no nos tocan tan fríos, la verdad. Hubo una marea muy fuerte, hubo corrientes fuertes, pero lo más importante es que es contratiempo, es un sprint. Tienes... A nosotros nos dieron 8 horas para nadar un recorrido que normalmente es de 12 horas y básicamente es un reto a la condición. O sea, porque una vez que sales es a todo, a toda velocidad y nosotros lo logramos en 7 horas con 15 minutos en sus 46 kilómetros. Y por ejemplo, ¿cuántas personas se sumaron a nadar para que así recolectaran tanto dinero? ¿Cuántas personas fueron las que decidieron sí nadar? Aceptar el desafío. Exacto. ¿De nadar? Sí. No, yo nadé solito. O sea, todos los nadé yo solito. Es que como hablas de equipo... Sí, sí, lo que pasa es que siempre hablo en plural y mucha gente se confunde porque piensa que nadamos como en relevos. No, yo nado, o sea, en el agua estoy relativamente solo, o sea, yo nado, o sea, en el canal de La Mancha nadé las casi 18 horas yo solito y en el canal de Catalina las 14 horas y aquí las 7 horas. Lo que pasa es que hablo en plural porque sí somos un equipo fuerte que me apoya, ¿sabes? Mi doctor, bueno, primero que nada, mi esposa, que es la directora de logística de todos nosotros, doctor, coach mental, tenemos preparador físico, mi entrenador del agua, del verca, o sea, tenemos un equipo muy grande, más aparte, la gente que se suma en cada país, en Inglaterra, pues está el capitán, el observador, o sea, son varias personas. Por eso siempre hablo en plural y porque además cuando yo estoy nadando que me parece que soy solo, no estoy solo, toda la gente que apoyó, toda la gente que donó, ahí me acompaña. Y son los que te dan la fuerza, la verdad, sí. Es eso, es por eso siempre hablo en plural. Y yo siempre les digo, miren, cuando un mexicano lo logra, lo logramos todos. O sea, si estás orgulloso de él, lo logras también tú. Mira, la verdad, palabras muy fuertes y concuerdo totalmente contigo y por ejemplo esta parte de cumplir desafíos tan peligrosos, de retos tan extremos, no te da miedo esta parte de, pues es que en alguno, pues corre, ya sabemos los riesgos que se corre. Dejá a tus dos hijos. Que las cosas no salgan como estaban previstas. Que las cosas no salgan como estaban planeadas, no te da miedo ese riesgo. Ya escuchó la historia, sí, en el canal de La Mancha estuvo a punto de perder la vida tres veces y de manera terrible y en el canal de Catalina un tiburón estuvo ahí acechándonos, estuvo muy peligroso el asunto y en el, en Manhattan pues realmente era más el tema de que el corazón aguantara, ¿no? De que tu cuerpo aguantara el sprint. Siempre hay este factor de miedo, pero yo creo que en general todos los días tengo este respeto, este miedo a que sea mi último día. Por eso, por eso de los retos. Porque si va a ser mi último día que valga la pena, que valga la pena para mí y que valga la pena para los demás y que si ya no llego a mi casa que por lo menos digan, bueno, pero hizo algo bueno, ¿no? O sea, no murió en vano, algo bueno hizo. Entonces, es más el miedo a no tener una vida honorable que a morirme en un reto porque la verdad es que te puedes morir donde sea y cuando sea. No hacemos las cosas de manera irresponsable y hay que nombrarlo. Para el canal de La Mancha me preparé durante cuatro años seguidos, entonces no es cualquier cosa y de ahí obviamente los siguientes años pues precedieron así es que con el canal Catalina llevamos ya seis años de preparación, para Manhattan llevamos casi siete años, entonces no estamos jugando con la vida, realmente hacemos por eso el equipo interdisciplinario, entonces si hace las cosas responsable y si hace las cosas bien siempre de la mano de la seguridad, las cosas en teoría deben salir bien, pero como todo, ¿no? Sales y en teoría no te debe pasar nada en el coche, pero pues a veces pasa. Y mira, creo que tanto esfuerzo, tanta dedicación, el peligro, el no saber si todo iba a salir bien o no, yo creo que lo logras y dices, oye, guau, súper bien y muchos tal vez pensaríamos, bueno, el millón de pesos ya me lo merezco, corrí muchos peligros y merezco disfrutarlo, pero todavía a pesar de todo lo que pasaste, que hayas decidido ayudar, que esa experiencia te ayudara para aportar algo a las personas, creo que es algo súper admirable y que tomemos esta experiencia para hacerlo, tal vez no vamos a aportar dinero, tal vez no vamos a aportar cosas materiales, pero siempre podemos dar algo a las personas que lo necesitan. Sí, mira, es muy importante que sepan que esta asociación existe aquí en Puebla, se llama Una Nueva Esperanza, de hecho está literalmente a la vuelta de aquí, o sea, está muy cerca de aquí y la gente que quiera visitarla siempre está en las puertas abiertas, yo los invito a que busquen la página de Facebook de Una Nueva Esperanza para que encuentren toda la información y como dices, mira, a veces la gente no se siente cómodo donando dinero, no dan es dinero, lleva una latita de Pedishur, de este suplemento alimenticio, júntate con tus amigos, con tu familia y di hoy qué te parece si entre todos compramos un medicamento, cómpralo, llévalo, si quieres está presente cuando se lo apliquen, quédate con el niño, adopta el tratamiento de un niño y regálale cinco minutos a tu gente, ahorita tenemos este proyecto que se llama Yo por Una, entonces cualquier atleta o no atleta que tenga un proyecto puede decir lo que decías, este, quiero correr diez kilómetros y le voy a decir a mi familia que cada quien done cien pesos por cada kilómetro y ya, entonces al lograrlo inspiró a la gente y vamos con mi familia a entregar lo que juntos logramos, yo en la parte deportiva y ustedes en la parte altruista, entonces, yo hice esto de una manera magna en tres retos que duraron siete años, pero invitamos a la gente a que haga lo mismo, ahora no eres deportista, no importa, oye es que yo, yo toco una banda, este, yo soy contador, o sea, no importa, con caos, andale, exactamente, de la banda, todo eso, lo que sea, pero que todo aporte, por ejemplo, tengo unos amigos que entraron a un proyecto, a ellos les encanta el fútbol, entraron a un torneo donde el ganador se le daba una recompensa económica y ellos decidieron donar esa recompensa económica, por ejemplo, esta parte también de que con el deporte y haciendo cualquier cosa puedes ayudar, entonces, pues hay que seguir ayudando, hay que seguir fomentando el deporte y la ayuda más que nada. Oye, Cristian, yo quería felicitar por ese pensamiento que tienes porque considero en la sociedad de la que estamos todos deseéramos buena onda al que estábamos viendo, hace rato mencionabas, si a un mexicano le va bien, a ti te pones contento, te aumenta también de felicidad, llena de orgullo. Entonces, a mí me gustaría que como último mensaje ya para antes cerrar el programa le dijeras a la gente a ti que te ha marcado más más fuerte e invitar a la gente a que piense también en este chip como lo estamos platicando, ¿me explico? ¿cómo invitamos a la gente a que cambie ese pensamiento, ese paradigma de que con echar buena onda ya estamos ayudando en este día de la solidaridad? Mira, es bien importante que la gente tenga en mente y en su corazón que todo lo que hagas a favor de tu gente, de tu país, va a repercutir a ti. Todo. Entonces, todo aquello que puedas dar, todo, todo, todo lo que se haga de ti, de tu boca, de tu cuerpo, todo lo que se haga de ti, lo vas a recibir, lo vas a percibir. Es esta marejada de veras, ¿cómo es tú? De buena onda que se va a contagiar. Entonces, no puedes dar más de lo que tienes. Entonces, da todo lo que tienes para recibir lo mismo. Y es todo, invitarlos a que la gente de veras apoye una nueva esperanza. Claro que sí. Apóyennos, porque estos niños necesitan de su ayuda. Nosotros seguimos en esta campaña, pero mira, somos tantos poblanos, tantos mexicanos que vivimos aquí en Puebla que podemos, si cada quien regalara un día de su vida para ayudar, a ayudarte ya, con eso curamos a todos. Lo que hacemos hoy tiene su eco en la eternidad, entonces, buenísimo, te felicito, Cristian. Pues muchísimas gracias por acompañarnos, realmente creo que nos dejaste un mensaje, compartiste un gran mensaje a los demás y esperemos que esto pues no se quede ahí, simplemente nos dediquemos a trabajar, a realmente aportar algo a la sociedad y pues que sigan los éxitos porque realmente creo que es de admirarse todo tu trabajo, todo tu esfuerzo y pues muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes, fue un placer estar con ustedes. Bueno, pues ya llegamos al final de este, nuestro penúltimo programa de este año, Puebla en Onda. Los esperamos la próxima semana a las 8 de la noche en Poder Joven Puebla en Onda. Gracias. Adiós, gracias. Chao. Escuchamos en nuestra siguiente emisión. No lo olvides. Puebla en Onda. La voz de los jóvenes te espera la próxima semana. Nos escuchamos en la misma hora en este programa donde la juventud tiene la última palabra. Soy Poder Joven. Esta es una producción del Instituto Mexicano de la Juventud. Todos los derechos reservados. Gracias. 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 Gracias.